El nuevo marco normativo al que se enfrentan los colegios profesionales con el anteproyecto de ley presentado por el gobierno central de la ley de servicios y colegios profesionales ha sido el tema a tratar en el observatorio del diario El Mundo, celebrado en el ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Que los colegios seamos transparentes, ningún problema. En general las reformas son siempre bienvenidas, siempre que porcentaje más posible o más alto de consenso. Y eso de momento no se ha producido. Ha habido intentos de conversaciones con los responsables del Ministerio de Economía y en la mayor parte de los casos se han rechazado. En esta sesión se ha tratado la duplicidad de funciones que conlleva este anteproyecto de ley. Se vuelve a un centralismo que creíamos ya olvidado. Entonces la idea es retomar o intentar convencer al gobierno central que sin contar con nosotros la verdad es que es imposible que un proyecto así vaya adelante. Porque va a generar muchísima judicialización del sistema con recursos anticonstitucionales, con recursos de todo tipo. Por lo tanto entendemos nosotros que no es la medida de un gobierno demócrata. Un anteproyecto que refuerza demasiado el papel de los consejos generales con el que se retrocede en cuanto a legislación sobre esta materia a la etapa anterior a la democracia. Ten en cuenta además que es una materia en la que muchas comunidades, en concreto la comunidad valenciana, tienen la competencia asumida. Se debe de contar con los que realmente damos o atendemos a la sociedad y a los colegiados que son los colegios. Por lo tanto el error creo que parte fundamentalmente de esto, de una representación que en teoría se tenía que tener de todos los colegios pero que realmente no es así. Un clamor unánime de los servicios y colegios profesionales que solo piden transparencia y cordura para poder ofrecer un servicio de calidad al ciudadano.